Con tus sueños en una maleta Con el dolor de dejar tu tierra Es un abrazo en el aeropuerto Es un adiós sin saber si hay vuelta Otras costumbres, otra bandera Tanto estudiar y ahora limpiar mi guerra Mis hijos hablan de otra mamera Papá y mamá tuve que renunciar Cómo te extraño mi Venezuela Solo te busco en cada recuerdo Velo sola y en blanco negro Quiero el final de esta novela Cómo te extraño mi Venezuela Cómo te busco en cada recuerdo Cómo te lloro y busco consuelo Mirar el cielo y nuestra bandera La Navidad no es de otra manera No es el béisbol, mucho menos el don Me da lo mismo, será cualquiera Quiero volver a verte de primera No es el béisbol, mucho menos el béisbol, mucho menos el béisbol Cómo te extraño mi Venezuela Solo te busco en cada recuerdo Te veo sola y en blanco y negro Quiero el final ya de esta novela Cómo te extraño mi Venezuela Cómo te extraño mi Venezuela Cómo te busco en cada recuerdo Cómo te lloro y busco consuelo Mirar el cielo y nuestra bandera Cómo te extraño mi Venezuela Solo te busco en cada recuerdo Te veo sola y en blanco y negro Quiero el final ya de esta novela Cómo te extraño mi Venezuela Cómo te extraño mi Venezuela Cómo te busco en cada recuerdo Cómo te lloro y busco consuelo Mirar el cielo y nuestra bandera ¡Suscríbete al canal!